Adiós amor Te vengo a despedir Hoy que te vas Adiós amor Yo sé que nunca más Regresarás Te vas con él Llevándote mi vida Un gran dolor Aquí me dejarás Tú y más En Dios No podré separar de mi mente No sé si viviré Sin tenerte presente Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Olvídate de mí Música Tu imagen Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi vida Que seas feliz Olvídate de mí Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi vida Adiós mi vida